Y para cerrar con broche de oro tenemos a Luis Meseguer con este super disco, Luis a ver platícanos de este disco. Pues muchísimas gracias, este disco salió ya hace rato, salió en el 2007, se llama 0.15 porque cumplí 15 años como cantautor en el 2007, así es que lo autizamos de esa manera, son 14 canciones mías, ya estoy preparando más material. ¿Tú autoría? Sí, todas son de mi autoría, es el chiste comenzar a mover la música que uno hace. Oye, ahorita que dices mover, ¿qué te mueve escribir? Fue algo muy gracioso porque yo empecé con el teatro y no había más que comidas musicales, así es que vamos a entrar y descubrí la música, entonces la música de repente opacó todo y vi que yo podía ser un personaje en cada canción, es que me mueve poder expresar diferentes cosas, vivir cosas que a lo mejor yo no puedo, es eso, invertir historias, crear sueños. ¡Ay, padrísimo, me gusta! Y platícanos Luis, toda la gente que quiera adquirir este disco, ¿dónde lo puede hacer para que se contacten o lo pidan? Lo más sencillo es que me puedan encontrar en las redes sociales como Luis Meseguer, está un poquito complicado, pero es sencillo, es Luis Meseguer, M-E-S-E-G-U-E-R, me encuentran en el Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y ahí pueden pedir el disco, si es aquí en Celaya, lo podemos llevar hasta su casa. ¡Órale! Y además, si nos llaman, tiene dos discos para regalar aquí en Terres de Café, llámenos, suscriban en el Facebook y tienen dos discos de Luis Meseguer. Claro que sí, vas a tener presentación porque estamos volados de tiempo. El 15 de marzo tenemos presentación en un hotel que está en el poniente de la ciudad, en Boulevard Poniente, ahí los espero el 15 de marzo, sábado 15, es quincena, así que los esperamos para que nos acompañen. Es quincena, así que vámonos a celebrar con Luis Meseguer, muchísimas gracias por estar con nosotros, todo un talento y músico fantástico aquí en Celaya. Muchas gracias y gracias a Tarde Café, los esperamos. Aquí tienes tu casa con todo gusto, gracias a ustedes por sintonizarnos, pasen un excelente fin.